Tras la intervención hecha al Centro de Adopciones y la Dirección de Protección Especial, mediante resolución 53-2018, dispuesta por la máxima autoridad la ministra de la Niñez y Adolescencia en agosto pasado, se presentó el resultado del informe. Al respecto, la ministra Teresa Martínez explicó la necesidad de mejorar los procesos para beneficio de los niños, refiriéndose a las principales áreas analizadas. Recursos humanos, la parte de los informes, las resoluciones, todo lo que hace a las familias acogedoras, todo lo que hace a los plazos de los postulantes para la adopción y también una línea que se abrió de quejas de la ciudadanía, de los distintos actores que intervienen en los procesos de adopción. El porcentaje muy elevado de las irregularidades, en el sentido de que había expedientes que no estaban registrados, oficios que no estaban registrados, lo cual genera todo un caos en los procesos y es una de las principales causas de las moras, porque nada que ingresa puede tener un seguimiento. Se encontraron situaciones de niños con más de cuatro años en espera para su declaración de adopción. Así también se refirió a las medidas a ser tomadas para eliminar los procesos irregulares. Informes que se demoraban de seis meses a cuatro años para su entrega. Una situación que desde todo punto de vista es irregular y afecta la vida de los niños, porque cada demora en la vida de un niño significa días que no está viviendo con la familia con la que debe vivir, con la que debe vincularse, con la que debe crecer. Entonces para nosotros es muy grave todo lo que se detectó, en el sentido de que necesita una urgente corrección ya desde la misma ley hasta otras pautas y protocolos y manuales de intervención, que es lo que ya estamos haciendo. Entre las propuestas del informe también se encuentra mejorar la articulación y la coordinación de acciones, ofreciendo servicios de calidad en el marco de la eficacia y la eficiencia institucional, además de establecer procedimientos e instalar puntos de control para transparentar las acciones, lo que redundará en la recuperación de la credibilidad institucional.